Si te busco por aquí, te salen por allá Lo que yo quiero, no te voy a dejar de ver Lo que yo quiero, no te voy a dejar de ver Lo que yo quiero, no te voy a dejar de ver Lo que yo quiero, no te voy a dejar de ver No te voy a dejar de ver No te voy a dejar de ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!